Uno por después de haber pasado tantos años al lado de Raúl, más de 11 fueron en total, porque fue desde abril del año 2011, así que haga la cuenta. En cuanto a la nueva función que va a tener que desempeñar a partir de ahora, ¿con qué se va a encontrar? Es una función muy importante porque tiene que ver con la expansión del sistema de transporte eléctrico de toda la República Argentina, es decir, un atraso muy grande respecto de este tipo de obras que han sido paralizadas en el año 2016 y que necesitan de su reactivación fundamentalmente para darle sentido al cambio de matriz energética. Todas las energías renovables que no se pudieron inyectar al sistema fue por falta de transporte. ¿Le pido un balance en cuanto a lo que fue su desempeño como ministro aquí de Agua, Energía y Medio Ambiente? Bueno, el balance lo hago en general, desde la municipalidad, haciendo las obras que nosotros consideramos como transformadoras de la ciudad, el cambio de la automatización, el sistema de recolección de residuos, la plaza 25 de mayo, fue casi mi hija, la feria, el abasto, que casi lo diseñé desde sus fundaciones, todas las obras de espacios verdes en la ciudad, agua y cloaca que desde la municipalidad se hicieron un montón de infraestructura, y aquí en el ministerio básicamente las grandes obras eléctricas, como fueron la interconexión de San Martín-Catamarca, la estación transformadora Las Cañas, que está pronta a concluir, el interconectado con IMAT, que rompe 30 años de un conflicto con minera alumbrera, en materia de agua, bueno, todas las plantas de agua cloacales en casi todas las capitales de departamentos, cabeceras de departamentos, Santa María, Valentino Gasta, South Hill, Londres, Ancastia, Enquinsila, La Majada, Icaño, Recreo, todas como obras de plantas de agua cloacales, bueno, el Acueducto Norte tiene fecha de acumulación el 30 de octubre y que tiene una implicancia muy grande para el abastecimiento de la ciudad, los diques, el diseño y proyectos de cuatro diques más dos grandes azudes, Ampajango, Río Hondo, La Florida y La Herradura son los cuatro diques más importantes, pero se le suman Paicuqui y Punta del Agua, que son dos azudes cuyos proyectos están finalizados o a finalizar, bueno, podría ser un balance, bueno, en materia medioambiental, el aporte fundamental para la minería en el sentido de mantener el equilibrio entre las cuencas hídricas, la biodiversidad y el desarrollo minero era parte de un desafío muy importante y el equipo de medioambiente lo hizo con mucha jerarquía y mucha altura.